de un tema que hemos ido posponiendo hasta que estuviese disponible el doctor Soriano y es un tema que nosotros no vamos a tratar o sea no se trata no se trata de un tema cómico no es un tema ligero no 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 lo vamos a tratar con la seriedad que merece el tratamiento perdonando la redundancia con la seriedad que merece el tratamiento del tema se trata de un tema de higiene higiene del pene porque como que de repente se piensa en la necesidad de higiene del pene solamente mientras los niños son pequeños mientras los varones son pequeñitos pero de alguna forma se descuida a posterioridad usted me dirá porque yo no tengo no tengo no no solamente no tengo pene evidentemente no tengo varones entonces claro pero yo lo decía en el sentido de hay una etapa en la que se le presta atención entonces después como que se da por natural y entendido que sí que todo el mundo que todos los varones saben cuidarse su asunto sí buenas tardes gracias por invitarme al programa gracias cristal por insistir tanto no no voy a mentir opinión de esto gracias señor magistrado sí mire muy importante porque realmente en el cuerpo hay todos tenemos glándulas sudoríparas y glándulas sudoríparas y glándulas en la piel especializadas y en diferentes partes del cuerpo producen olores característicos en las axilas y en la zona genital que da olores característicos cuando éstas se acumulan y esas secreciones interactúan con bacterias y éstas se toman tornan a un olor desagradable el pene dependiendo si desde pequeño es circuncidado o si tiene buena retracción del prepucio o sea si echa la telita completa hacia atrás tiene facilidad de de higienizarse en la parte de lo que es la parte distal del pene el glande o la cabeza del pene cuando tiene la cuando tiene el prepucio la telita que lo cubre se produce unas secreciones que se llama esmegma esas secreciones es como una grasita es como una grasita así es fíjense por ejemplo en la boca la saliva mantiene la lubricación el esmegma el pene entonces produce lubricación en la en la parte distal del pene lo que es el glande que sucede cuando uno no está circuncidado estas secreciones se pueden acumular y al acumularse es como si fuera una grasa vieja que se quedara y en algunas madres le da pena o no quieren o le da miedo retraer el prepucio hacia atrás para limpiarlo para limpiarlo y imagínense que algo se queda acumulando ahí siete u ocho años tal vez el pediatra cuando lo evalúa lo ve pero tal vez no le pregunte a la madre no se hace cuenta pero por tanto tiempo si en realidad he visto niños tres cuatro años que nunca ha retraído el prepucio la pediatra les dice mire hágale los ejercicios la mamá dice si si yo lo hago en la casa pero no le hace nada porque le da miedo porque le da miedo y una pregunta david para las oyentes que son mamá y para los oyentes que no están circuncidados qué consecuencias tiene de no retraer el prepucio o sea o no tener una buena higiene posterior pero antes de eso antes de eso qué determina que se circuncide un bebé eso ahora mismo la decisión es de los padres pero pero no hay ninguna no hay ningún tema anatómico que que determine que sea necesario hacerlo temprano aunque posteriormente si sea necesario hacer la circuncisión al momento del nacimiento puede esperar lo que pasa es que es puede ser más sencillo porque no hay que dar la anestesia al niño el tema de hacer la circuncisión en un niño es la anestesia y recién nacido no la necesita yo tengo compañeros que se lo han tenido que hacer de adultos y no la han pasado pero no hay no hay nada que determine que debe ser circuncidado si el si el orificio está muy cerrado si se llama fimosis el orificio exterior está muy cerrado ya uno sabe que va a ver problemas que no va la retracción va a ser muy difícil entonces ya es recomendable en base a esa pregunta david si yo decidí como mamá no hacerle la circuncisión qué porcentaje de hombres ya adultos si tienen que recurrir a circuncidarse después de mayores eso varía mucho en realidad contando la población en general no es la mayoría qué sucede no sabemos lo que viene en el futuro el niño si no retrae el prepucio ya necesita circuncisión como una causa médica ok el adulto a veces en en la juventud no ha iniciado su vida sexual activa tiene buena retracción del prepucio pero de repente se casa y tenía un anillo un poquito de estrechez al tener pesar las relaciones sexuales entonces ahí vienen los problemas ok una cosa perdóname hija una cosa david cuántos hombres ok porque se trata de que esto tenga una una dirección de educación cuántos hombres saben que tienen que higienizarse el pene eso también varía mucho porque si he visto pacientes inclusive en pacientes tal vez que si cuando joven mantenían buena higiene pero ya entrados en edad no no tienen eso en cuenta o sea la circuncisión al paciente más anciano que yo tenía 80 años pero él nunca nunca había retraído el prepucio él nunca se había visto el pene y cuando lo veo que empezó a cerrarse que no puede hacer pipí entonces yo yo dije aquí hay yo juro que aquí hay un cáncer y lo operé pensando primero para que pueda orinar bien y dice aquí abajo o sea cuando el pene no se retrae cuando no se retrae el prepucio la piel queda cubierta y la esmigma cuando se acumula se vuelve como una grasa como una pasta entonces esa piel cuando tiene esas secreciones por mucho tiempo se irrita y produce balanitis que es la inflamación del pene y obviamente una piel oculta en esas condiciones es más fácil que desarrolle un cáncer gracias a dios no tenía un cáncer pero la evolución puede darse la circunstancia de que sea un cáncer si puede puede predispone la higiene o la poca higiene del pene termina en un cáncer y generalmente suceden entre los 35 40 años en qué consiste la higiene del pene básicamente es y vamos a llamar la higiene genital en general básicamente cuando va a lavarse es retraer el prepucio hacia atrás y también si va a orinar y tiene mucho prepucio o sea mucha telita que lo cubre retraer la telita también y secarse sucede que los pacientes aunque repetimos la palabra circuncisión muchas veces secarse no es sacudir para que no lo digo así porque por ejemplo yo tengo un varón y a veces Mateo entiende que con sacudirse un poco ya las goticas de orina que quedaban se fueron y yo le digo no papel de baño sé que tú tienes tres varones especifica yo no yo hablo del chiquito porque el grande yo asumo que sabe tú ve asume exacto pero es un tema obviamente de que si he visto hombres que son muy metódicos con eso y hacen pipí buscan un poco de papel se secan el pene retraen el prepucio para orinar se secan el pene y después lo retraen hacia adelante de nuevo hay que lavarse la mano los varones a la hora de orinarse antes o después o antes y después es una pregunta curiosa e interesante yo dependiendo de lo que esté haciendo muchas veces me lavo la mano antes antes y después bueno el doctor santana ha recomendado que sea cuando usted va al baño que se lave antes ahora una cosa david la orina la acumulación de orina puede puede conducir a infecciones posteriormente si podemos hablar en el caso de nosotras las mujeres nosotras por por el agua a veces por no por no saber limpiarnos adecuadamente como es tan corta la distancia entre el el ano y la vagina pues a veces nosotras limpiándonos mal sobre todo en las que son chiquiticas se les limpia mal y se les limpia de atrás hacia adelante cuando debe ser de delante hacia detrás en el caso de los hombres que como sus genitales están expuestos están en el exterior y los nuestros están internos nosotros hemos escuchado muchas veces que las mujeres inventan muchísimo y se dan ducha y se dan lavado y se ponen óvulos y no sé cuántas otras cosas en el caso de los hombres cuál debe ser la rutina normal natural de higiene de su parte íntima y con qué frecuencia porque por ejemplo las mujeres usan un usan un panty liner los varones usan eso entonces es un poco si la orina puede propiciar las infecciones y cuál debe ser la higiene adecuada porque nosotros no podemos la mujer inventa muchísimo reitero pero los hombres no si fíjate de inicio el todo hemos visto que los niños cuando le dejan un pamper colocado mucho tiempo hace la pañalitis se irrita en el hombre en un pene que no esté circuncidado esa orina se queda acumulada y produce inflamación del pene igual una una balanitis que es como le llamamos a la inflamación del glande en la balanitis la inflamación no necesariamente es una infección de transmisión sexual aunque la conclusión como eso puede producirse también en una si se bañó en una piscina cualquier un jabón que tenga muchos químicos puede irritarle si se lavó y se echó el prepucio hacia adelante y quedó jabón o el químico lo va a irritar porque la piel del pene es muy delicada ok que la gente pensaría que no qué síntomas presenta porque nosotras yo estoy hablando como nosotras como la mujer la mujer si sabemos hay un prurito hay alguna secreción pasa lo mismo con los hombres si el te voy a comentar también que las las el tener una infección en un hombre no siempre da síntomas muchas veces cuando tiene relaciones con la pareja la pareja es la que hace los síntomas es lo más frecuente era que tiene algo entonces cuando va siempre la pareja siempre tiene una infección pero no es una infección por una enfermedad de transmisión sexual a tener contactos una una de coli por ejemplo es una bacteria que no es de transmisión sexual como está porque ambos los lo tienen pero tal vez si en el pene el hombre no tiene buena higiene le está llevando la infección a la mujer en ese caso si en ese caso igual si es recurrente el hombre debe de circuncidarse para que la pareja tenga menos infecciones a veces sucede al revés que el hombre es el que le da las infecciones pero es menos o menos los casos el caso de que haya una en un país tropical verano mucho calor humedad un calzoncillo de nylon vamos a decir toda la humedad que se acumula más en y el sudor es un ambiente propicio ideal para los hongos entonces esta proliferación de hongos le da una un tono a la piel causa prurito y también le da un tono a la piel en la intrapierna le da un cambio de color seca el pelo de la piel seca el pelo de la de la piel de la entrepierna y también desarrolla un olor característico entonces en esto ya se puede utilizar un jabón neutro un jabón antimicótico pero debe ser jabón si en el caso nuestro lo recomendable que no sea jabón en este uno primero si sospecha en la evaluación que es un hongo utiliza un jabón con antimicótico y también es lo curioso si el jabón a pesar de ser para un hongo lo irrita más es porque la piel está muy maltratada entonces ahí si debe de usar un jabón neutro como un jabón de castilla que generalmente recomendamos o el jabón para bañar a los bebés la vagina se limpia sola el pene se limpia solo me pregunto la vagina se limpia sola el pene se limpia solo si lo ayudan a solito no puede solo no solo no vamos un cambio alejandro si 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 tú tienes tu pregunta cuando tengo varias preguntas como mamá de varones pero vamos a publicidad para tu casa que usted dice ya volvemos hablamos con el doctor david soriano sobre higiene del pene el doctor es urólogo y cirujano y oncólogo con ustedes si ustedes tienen alguna pregunta al respecto pues le ponemos a su disposición el teléfono es el 8095 40 10 6 5 yo mido cuál es el interés o el temor de la gente cuando el teléfono no tiene ninguna participación o sea siéntase libre de usted hacer preguntas porque de repente usted puede pensar que está haciéndolo de manera correcta o que se higieniza de manera correcta y resulta que no está haciéndolo de manera correcta y no pasa nada con que usted no sepa yo te quería preguntar david yo como mamá como mamá de varones voy a interrumpir a bueno hola aló 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 se cayó dale ámbar dale yo voy a tener que llamar te pregunto en el caso mis varones están circuncidados pero yo a veces me he percatado que como mamá de varones uno entiende que no hay que chequear mucho no hay que indagar mucho pero en el caso de mis varones yo me he dado cuenta que a veces cuando tú le cambias el pañal tú te das cuenta que la cremita que tú le pusiste se queda alrededor del glande como acumulada hay veces si tú no te pre si no prestas atención la la las fibras que liberan los wipes se puede enredar en el pene y puede llegarse a convertir en una complicación lo deja ahí para contestar un par de llamadas hola aló aló buenas aló buenas aló salud buenas tardes le escucho buenas tardes como están todos por allá de todo muy bien gracias a dios cuéntenos que bueno no yo tengo una situación yo no nunca me he circuncidado y yo pues ya tengo 50 años entonces no sé si esto me ha afectado tal vez en algo que puedo hacer todavía si no me caso ningún tipo de riesgo usted dice que si le ha afectado no haberse circuncidado con 51 años bueno o sea como decir que inconscientemente que yo se convenga pero no sé si eso me ha causado algún tipo de de cosa que yo no no me he enterado este solo solo tengo una pequeña verruguita así en un lado del muslo izquierdo más abajo de la de los vertículos no a veces es un poquito a veces está un poquito más pequeña y tiene algo que ver con eso y la pregunta si puedo hacer todavía circuncidarme ok si no hago ningún tipo de riesgo gracias gracias hola buenas aló aló buenas tardes buenas yo estoy en el proceso de hacer más circuncisión ese será el fin de semana dentro de todos los mitos he escuchado de que esto puede ayudar a mejorar la vida sexual supuestamente puede sentir más placer también puede ser que aumente la duración y mil cosas más cuál es aparte de la higiene algún otro beneficio que se le pueda asumir a eso que no sea tabú ok gracias hola aló buenísima pregunta ok doctor una última una última y ahí están todas hola buenas tardes soy mucho buenas y a los demás hola lo mejor que me ha pasado en la vida es haberme circuncidado eso es lo mejor yo le aconsejo a todos los hombres que se circunciden ok muy amable hay higiene hay más placer vamos a ver si de verdad que hay más placer justamente había una pregunta anterior a su participación a ver si es de verdad o si eso es un mito hola aló y bueno buenas cuando yo no puedo circuncidar ok doctor ahí tiene un par de preguntas y le agregamos después entonces la mía que se le había hecho fuera del aire pero lo vamos a ver para que los oyentes la oigan verdad responde todita eso fue un buen grupo no hay edad para circuncidarse la circuncisión tiene un componente hasta bíblico si hay un componente religioso un componente personal por condición médica o porque usted quiera hacerlo entonces en pacientes ya adultos vamos a decir después en el hombre hay condiciones que lo hacen o que vengan complicaciones si hace si se hace diabéticos vienen puede producir hasta una gangrena si coge una infección por una diabetes no controlada la piel a medida que vamos envejeciendo se hace menos menos elástica entonces eso hace que aunque usted tenga una afimosis que el anillo que usted echaba bien para atrás de repente eso puede ser que teniendo relaciones empiece a hacerse como como unas ulceritas o empieza a lastimarse la piel y de repente le pica y se va dando cuenta que el anillo se va siendo cada vez más pequeño algunas personas tienen enfermedad de la piel como el líquen que eso hace que también no sea una piel de calidad que le dé problemas otra cosa importante que un paréntesis con relación a la higiene que hay que tener pendiente cuando se higieniza el pene que se eche la el prepucio hacia atrás tiene que volver a colocarlo hacia adelante ok si se queda el prepucio hacia atrás es una parafimosis y es una emergencia médica siempre echarlo hacia atrás se lava se seca y vuelve y lo coloca hacia adelante ok de la de lo que decían de de los mitos de que la de que las ventajas de la circuncisión todo urólogo le va a decir que son ventajas y y todos lo vemos como ventaja pero en realidad es como usted se siente hay personas que sienten bien teniendo relaciones que uno no ve ninguna condición médica yo les digo mire tú tienes mucha mucho prepucio mucha telita que te sobra tú tienes buenas tienes buena higiene pero si quieres circuncidarte por el simple hecho de un hombre se circuncidó porque él decía yo no voy a estar cada vez que voy al baño me tengo que estar secando y bueno te circuncide y te vas a quitar eso de la cabeza y le fue bien que mejora la vida sexual y que el placer y la y la duración se ha hablado mucho de eso sinceramente se han hecho estudios determinando si el hombre circuncidado dura más es más la duración porque la piel ya está un poquito más gruesa entonces al haber un poquito menos de sensibilidad se supone que debe de durar más pero no se ha demostrado ok pero si en realidad en la práctica o en lo que uno ve si hay un hombre que tiene el problema de que de la piel muy fina del pene a la piel al hacerse un poco más gruesa ha mejorado el desempeño algunas pacientes tenía un paciente que cada vez que tenía relaciones le daba dolor y le daba infección y le molestaba o sea era una era una tragedia para él tener relaciones se circuncidó y está feliz entonces eso depende mucho de cada persona pero generalmente o en la mayoría o casi todos de los que se circuncidan están más satisfechos con la circuncisión que sin ella estaba una pregunta de si tengo que circuncidarme tengo 51 años y que si es necesario si es un riesgo para él si no hay una edad específica si no tiene ninguna ninguna condición médica vamos a decir no es diabético no tiene ninguna enfermedad en la piel se siente bien y tiene se satisfecho con sus relaciones y no puede circuncidar si usted quiere la realidad pero debe de sólo si usted quiere debe de evaluarse y cuando lo evalúen le explican en que algunos pacientes dicen que están bien pero en realidad el paciente que habla ahorita nunca había destapado el pene y él cuando le tenía la erección aún con la erección le quedaba el pene cubierto porque las secreciones de las mismas se volvieron una una piedra casi alrededor del pene y él y no se echaba la telita para atrás y él tuvo sus hijos y tenía la relación y para él eso era normal claro entonces y eso pudo tener consecuencias muy graves david para la salud de ese un cáncer de pena cáncer la pregunta de ámbar david si se queda él y queda el que su esposa está embarazada si le puede hacer la circuncisión cuando es bueno hacer la circuncisión hay que tener pendiente de la ropa o de las fibras que quedan nada porque el pene es un miembro distal y como tal la sangre le llega por una sola vía si de alguna manera queda atrapado envuelto o algo lo aprieta puede ocurrir una necrosis que termine en una aputación uy ojo y hay algo una aputación para los varones la mamá de varones hay que tener cuidado con los trajes de baño que traen ropa interior integrada que tienen como unas mallitas que he escuchado no es mi caso pero he escuchado mamás que hijos que no están circuncidados el prepucio se le puede meter por esa mallita y puede lastimarlos yo tengo dos dos preguntas doctor y el de el oyente que preguntó que su mujer está embarazada en qué momento puede hacerle la circuncisión a su hijo no nato puede ser al momento del nacimiento es una es una los padres se discuten con el médico en algunos centros si todo va bien con el parto lo hacen en otro momento no en algunos centros no lo hacen pero si no lo circuncidó al nacer circuncide lo después de los tres años es por un tema de anestesia ajá ok entonces es mejor esperar más después de los tres años preferible si no fue recién nacido mejor espere tres años a menos que haya una condición médica por ejemplo hay niños que nacen muy cerrados el y la orina se le queda acumulada alrededor del pene y tiene esos niños como es algo crónico y no no se dan cuenta tienen bajo peso infecciones a repetición insuficiencia renal entonces es importante ver si si siempre tratar de retraer la telitis si al niño no se le retrae hay que circuncidarlo dos preguntas david recomendaciones de ropa interior para varones y qué tan importante es el uso de no ropa interior porque en el caso de nosotros las mujeres nos recomiendan no usar ropa interior regularmente cuando ya llegamos a la casa y la otra pregunta es cuando tenemos relaciones sexuales que el hombre eyacula qué consecuencias puede tener una mala higiene después de esa eyaculación si después de un contacto sexual en el cuerpo entero hay bacterias inclusive podríamos decir que una de las cavidades que tienen más bacterias la boca o sea si pero si tenemos relaciones en intercambio de secreciones y aún tenga preservativo aún tenga preservativo mira qué interesante entonces el si se si no se higieniza después estas secreciones se quedan acumuladas y pueden pueden afectar a la piel si no hay ninguna herida a veces teniendo relaciones como es un movimiento con fricción a veces se producen micro laceraciones en la piel o sea una herida pequeñita que no te das cuenta y en caso de que haya papiloma alguna enfermedad puede más fácil adquirirla si si no nos higienizamos después hay un tema estamos hablando de suposición supuestamente de relaciones de coito vaginal pero en el caso de coito anal hay hombres que rechazan el uso de un preservativo y cómo debe ser la higiene antes y después de ese coito anal si en caso de que tenga un quien debe tener cuidado también es la pareja ya que si si deciden tener coito anal en el sexo no hay reglas vamos a decir eso pero si deciden tener un coito anal si penetró por el ano no debe de volver a penetrar a la vagina y igual si usa preservativo o no es opción de que si puede aumentar la frecuencia de una infección en el hombre también por no usar preservativo bueno si puede suceder y la infección el hombre puede puede venir por una inflamación de la uretra que se ven secreciones blanquecinas por la uretra como si parecería una gonorrea mancha deja 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 rastros si en el caso nuestro bueno hay algún flujo que muchas mujeres asumen que es normal no es normal en el caso de los hombres puede ocurrir si si hay una uretritis que es la inflamación de la uretra puede ser por bacterias por una enfermedad de transmisión sexual deja una mancha generalmente de color amarillento que se ve en el calzoncillo le dicen yo mira me quito el calzoncillo y veo que hay una pequeña mancha y no tengo dolor no me siento nada y eso es algo que hay que tratar finalmente doctor ropa interior para los varones y la ropa apretada ropa apretada lo que los testículos están hechos o están fuera porque necesitan más fresco dentro del cuerpo tiene mucho calor y este fresco en los testículos que la mantienen a la fábrica produciendo espermatozoides de calidad entonces si usamos una ropa muy ajustada no tanto el calzoncillo más es el pantalón puede afectar los testículos y también la calidad de la esperma con el calor que hace lo ideal es usar calzoncillos de algodón decimos blanco por un tema a veces de que algunos colorantes de la ropa no sé qué tan frecuente es inclusive algunos detergentes pueden afectar o irritar pero lo que preguntaba cristal es indistinto en este sentido como se sienta más cómodo no 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 te estoy mirando no estoy diciendo nada y vuelvo y pregunto la importancia de andar comando eso de andar comando sin nada no porque sólo eso no lo recomiendan a nosotros a nosotros nos recomiendan la doctora de línea en ropa interior pero en el caso de los hombres los hombres no tienen ningún la la diferencia es que nuestros órganos son para adentro y los de ellos son para afuera un poco incómodo me imagino yo me lo encuentro que es un poco incómodo porque hay una cosa colgando y uno caminando tenía que ser pero no no ande no ande así porque eso es medio complicado muchachos gracias doctor soriano muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos que no hay sol de la tarde hoy cuidado con los cíperes hay sol de la tarde y llegaron los incumbentes no ha llegado ninguno lo vamos a hacer nosotros el sol de la tarde gracias david gracias a ustedes nos juntamos mañana si dios quiere mañana es viernes ay listo señores mire doctor a usted no le gusta diomar y la mala doctor diomar y la mala canta muy bien la conozco podría muy fácil esta noche a chao en bolero ella participa mucho con un amigo con josé ramírez y participa mucho en las actividades de apoyo a mujeres con cáncer es una bella persona bueno pues miren ella ella está en bolero con pavel y dos invitados más pero eso hay que ir a verlo eso hay que dárselo como dicen como dicen los evitos gracias doctor nos juntamos con ustedes mañana si dios quiere quédense con los compañeros del sol de la tarde por favor